Mis queridos y mis queridas, bienvenidos por estos lares, yo soy Alexa López Col y me encanta que hayan dado click a este canal para que juntos podamos ver estos niños tan talentosos y es que a mí me encanta como México es súper patriota desde temprana edad los afina, como decimos en Colombia, los ponen a aprender todo lo relacionado a nivel de la bandera de todos los honores que se le tienen que hacer a la patria, lo cual está excelente, así que quiero que me acompañen a ver este videíto y lo mejor de todo es que quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos, sí señores, el día de hoy hay saluditos oigan, aquí en la descripción les dejo el link directo del video al que vamos a reaccionar para que vayan y dejen su amor por allá al igual que dejen su amor por acá, ustedes saben cómo, por medio de ese like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col, ahora sí mijos, a lo que vinimos vamos, a lo que te truque chencha, nos fuimos. ¡Ah! ¡Súper coordinados! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, 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 t Una vez Vaya uno y haga eso Una vez Una vez No parecen robots 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 Y yo creo que eso es algo Bueno porque No es el hecho de decir Ay no los van a dejar Vivir su niñez libremente Y todo este tema Sino todo lo contrario Les forja el carácter Para que ellos sufran menos Porque la sociedad No te perdona ni media Entonces, yo pienso que es algo bueno, es algo positivo. Por ejemplo, acá en este país, en Estados Unidos, la mayoría de los colegios, que son colegios públicos, los niños no tienen que utilizar, ni los niños, ni los jóvenes de ninguna edad, no tienen que utilizar uniforme, a menos de que sea un colegio católico y sea un colegio pagado. Yo creo que el uniforme es lo de menos. El tema es la cuestión de la disciplina. Yo siento que acá es muy liviana en el aspecto de la libre expresión y bla, 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 de todo este tema, que sí es importante, pero hasta qué punto ya se aprovechan de ese sistema y los pelados, los chicos, pues tienen cero disciplina. Yo creo que en esa cuestión nosotros, los hispanos, eso nos forja en un mejor carácter. Y en este caso, cuando tiene que ver con todo lo patriótico y como que te llena de ese orgullo, de esa disciplina y de todo esto, yo digo, wow, o sea, impresionante. Todos los diferentes movimientos que hicieron y parecían robots, ninguno se equivocó en ningún momento. O sea, yo los estaba viendo ahí como para ver, este se va a equivocar. Yo toda mala, pero no, en realidad todos ahí. Súper derecho, solo esperaba el turno del otro, cuando tenía que cambiarlo, hacerlo. Impresionante. O sea, estas bandas de estos niños lo dejan a uno sin palabras, sin excusas. Ahí es donde uno se da cuenta que verdaderamente se pueden hacer cosas grandiosas. Así que me encantan estos videos porque uno se queda como súper asombrado. Espero que les haya gustado y ahora sí, sin antes irnos, no se me vayan a ir porque vamos a pasar al tema de los saluditos. Muchas gracias a los que siempre están por ahí comentándolos. Tengo muy presentes en esta oportunidad. Quiero darle un saludo a Carlos Castillo. Dice, oye, saludos de New York, mi amiga colombiana. Te quiero, saludos. Soy mexicana y me gusta tu canal. Ay, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tus palabras. De verdad las aprecio un montón. Por otro lado, tenemos a José Pedro Vázquez. Dice, hola, mándame un saludito. Desde México siempre veo tus videos y antes que empiece el video, ya está el like. Ay, muchas gracias porque esos likes ayudan un montón para que más gente pueda ver los videos. Así que muchas gracias. Y por último, tengo a Norberto Méndez. Alexa, a lo que te truje, chencha. Aprendelo. Es lo correcto porque muchas veces te lo he dejado escrito, pero parece que me ignoras. Nunca los ignoro. Me morí un poquito en aprender la frase porque decía trencha en vez de chencha. Pero ya, ya lo aprendí. Aquí está tu saludito, Norberto. Y que te regale mi termo rosa. Claro que sí. Ya varía también el color. Acá tengo el azul. Te los regalo todos, no hay ningún problema. Dice, espero esta vez tomes en cuenta mi mensaje y me respondas. Claro que sí. Un saludito hasta Chicago y bendiciones igualmente. Muchas gracias de verdad por estas palabras porque siempre me están por ahí escribiendo y de verdad yo lo aprecio muchísimo. Espero que les haya gustado este video y si quieren un saludito me lo pueden dejar saber aquí en los comentarios. Me dicen desde qué parte me saludan y cualquier otra cosita que me quieran contar. Y también, obviamente, que le den un like a este video, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita, que compartan el video y que también me visiten en mis otras redes sociales. En TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Facebook, en absolutamente todas, estoy como Alexa López Col. Así que, mi gente bonita, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Me encanta ver ese patriotismo y esa disciplina de los mexicanos desde tan temprana edad. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.